Me da mucho gusto poder venir el día de hoy a poner la primera piedra y a iniciar un trabajo que no va a terminar hasta que la entreguemos terminada, funcionando y cuidando la salud de la gente de Tonalá. El proyecto que estamos presentando es para una infraestructura de salud municipal. Aquí se van a atender emergencias, pero va a quedar con todo un trabajo de equipamiento y de personal para que pueda funcionar permanentemente, para que haya servicios siempre, que nunca falten medicinas ni doctores. La importancia de instalar esta unidad médica de 24 horas es para dar el servicio alrededor de 152 mil tonaltecas. Y apostarle a la gente e invertirle a la salud es evitar que fallezcan personas por simple y sencillamente que no llegó la ambulancia a tiempo. La obra que arrancamos del gobierno del estado es una inversión de 25 millones de pesos que vamos a poner la primera piedra. Este mismo año terminamos la obra, que el equipamiento avance rápido también y esperamos que el día de la inauguración cuando menos nos echemos una cerveza por aquí, aunque sea pleno rayo del sol. Pero muchas gracias, que viva Tonalá y que viva Jalisco.